Después de formarse en la Noria y ser la ventana que lo proyectó para emigrar a Europa, Javier Aquino deseaba volver con muchas ganas al fútbol mexicano portando la playera cementera, pero estos decidieron cerrarle las puertas. En entrevista para Multimedios, el atacante oaxaqueño aseguró que la directiva fue la que se negó a su regreso a pesar de sus ganas de volver a jugar con ellos, pues Cruz Azul señaló que ya contaban con jugadores de calidad en su posición, algo que el mexicano calificó como una falta de respeto hacia él. Ante esto, Aquino comenzó a evaluar la propuesta de Tigres, quienes no dejaron de insistirle, y al final lo convencieron a pesar de tener opciones para volver al viejo continente. Tras su decisión, Chivas y ahora Cruz Azul pujaron por él, pero el campeón olímpico ya estaba decidido en darle una oportunidad a los felinos, con quienes al final ha conseguido sus más grandes logros como jugador a nivel de clubes, pues con ello suma cuatro títulos de Liga MX, así como tres campeón de campeones y campeones cup, mientras que los Cruz Azulinos ya suman más de 20 años sin poder ganar un título en la Liga Mexicana.